Sí, en realidad esto tiene que ver con darle el cierre al marco del Plan Nacional de Educación y Formación Docente, en donde uno de sus ejes transversales tiene que ver con empezar a pensar una lógica y un nuevo paradigma de aprendizaje en el marco de la inclusión de lo que es justamente las nuevas tecnologías de información y comunicación. En este contexto, hoy nos acompaña la Coordinación Nacional del Programa Conectar Igualdad para achicar la brecha digital entre nuestros estudiantes y el avance que tiene la tecnología. Pero el eje más importante es que hoy la tecnología viene a acompañar el proceso de enseñanza, aprendizaje y de evaluación en cada una de nuestras instituciones educativas. Por hoy los jóvenes son más cercanos a la tecnología, capacitar al docente también hoy es importante. Bueno, tiene todo un proceso de continuidad del programa Conectar Igualdad. Fue la primera etapa de Conectar Igualdad, entregar todas las netbooks. Sabemos que en Jujuy hemos dado cumplimiento al 100% de la entrega de las netbooks. La segunda etapa fue justamente la capacitación a todo el personal directivo, docente. Y ahora la etapa de ahora es darle el marco, vuelvo a insistir en lo que es un contexto de política de Estado, de modificar un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, entendiendo que las tecnologías son las que nos permiten buscar otras alternativas, otras herramientas y otros formatos de aprendizaje, los adolescentes, los niños, ellos incorporan la tecnología como parte de su vida y por lo tanto nosotros debemos acompañar ese proceso, entendiendo siempre que el eje está puesto en el aprendizaje.